Turismo y hospitalidad Conducción y dirección, Cristina Castro Corresponsal en Europa, Pia Castro de Mil Coconducción, Meme Castro Viajes acompañados a Escandinavia Dos viajes completos por tierras escandinavas en hoteles 4 estrellas Visitaremos por tierra y mar las principales capitales escandinavas y paisajes deslumbrantes de fiordos y montaña Conocer Escandinavia Salida acompañada desde Buenos Aires el 6 de junio por 20 días con desayuno y 19 comidas Escandinavia promocional Salida desde Buenos Aires el 8 de agosto por 17 días con desayuno y 5 comidas Europa es Vexiu con Sintectur Los mejores viajes acompañados Consulte a su agente de viajes o en Sintectur al 011 55 54 70 18 Grupo Vexiu arroba sintectur.com.ar www.vexiu-mediosintectur.com.ar Concertar entrevista previamente Concertar entrevista previamente Les aseguro que es el sueño de todos los que quieren venir a vivir estos paisajes románticos 100% Ahora estamos justamente pasando, miren, así va a ser nuestro camino durante 7 días que dura este trayecto y que vamos a ir descubriendo cada día un pueblo diferente A veces en Luxemburgo, otras veces vamos a estar en Alemania, mañana por ejemplo en Francia Así vamos a ir parando paso a paso, noche a noche y mostrándoles estas bellezas que el mundo tiene Miren, no me canso de decirles Las bellezas que posee este mundo bendito que Dios nos dio Es tan confortable, son trayectos pequeños con todo el servicio a bordo Entonces ustedes van a tener servicio de desayuno, almuerzo, cena, animación en las noches Miren, ahora el río da una vuelta y son todos como tipo meandros que vamos internándonos en diferentes lugares Capillas, casitas, así puestas en la montaña, escalonadas y sobre todo la laboriosidad que se ve desde aquí Ustedes ven ni un milímetro de tierra sin cultivar Trabajando esta tierra bendita para poder beber estos vinos tan exquisitos que es el Mosella, el Riesling En fin, la variedad de sabores que tenemos Amigos, quédense Empezamos el trayecto con todo el amor del mundo para ustedes Admirando el recorrido, recordamos que el Mosella corre a través de tres diferentes países Avanza por el angosto valle del Mosell, que brota desde la localidad de Bosgos a una altura de 745 metros Y se precipita hacia el Ducado de Luxemburgo, con destino final en tierras alemanas Sobre uno de los paisajes más bellos y pintorescos de viñedos Un recorrido total de 544 kilómetros Entre fuentes y desembocaduras Decoradas magníficamente con castillos y ruinas Manches Mal, manches Mal, zog vergnüglich durchs Moseltal Sah die Täler und sah die Höhen Leere Galaxien, drei Millionen Jahre Mientras nos vamos acercando a la ciudad de Saarburg Es bueno recordar el porqué de su importancia Conocido por su centro vitivinícola Gracias a los viñedos de uva Riesling Que observamos plagado en sus áreas circundantes Y por su otrora famosa fábrica de fundición de campanas Que se mantuvo activa hasta principios de este siglo Hoy convertida en museo Todo está preparado para que después de la cena Podamos desembarcar y visitar un punto panorámico de total belleza Al descender sorprende el lugar de amarre Justo frente a las veredas de las señoriales residencias De los vecinos de Starburg Y es al caer la noche Cuando se toma verdadera dimensión del lugar Al ascender por empinadas y tortuosas callejas Un permanente zumbido invade el lugar Avanzamos curiosos, expectantes Deseando desentrañar el enigma Esto es inesperado Miren, sin palabras Me quedé sin palabras Para ustedes Si bien vinimos informados de su famosa cascada de 20 metros Nunca imaginamos que esta cayera justo en el centro del pueblo Quedamos perplejos ante tamaño espectáculo Y un grito de admiración surge espontáneamente Acompañado por la fascinación de ver las maravillas de la naturaleza Un ríseñe un complimento Dafür, dass du mich so gut kennst Bei dir kann ich ich sein Verträumt und verrückt sein Nanananananana Danke Lieblingsmensch Schön, dass wir uns kennen Zeiten ändern sich Und wir uns gleich mit Du und ich So jung auf diesem alten Polaroid Das letzte Mal, als wir uns sahen Ist viel zu lang her Pero ahora te llaman como si no hubieras ido Así como mágica ¿Vieron esos cuentos de hadas? Que uno lee los cuentos alemanes con todo Nos faltaba nada más que la arena Y ahí sí se completaba el cuadro El castillo, los túneles, el ambiente Todo perfecto para tener una noche formidable Los invitamos a que vengan Regelschiff im All Aber bist du mit mir an Bord Bin ich gerne durchgeknallt Selbst der Stau auf der A2 Ist mit dir blitt schnell vorbei Und die Plurre von der Tanke Schmeckt wie Kaffee auf Hawaii Auch wenn ich schweig Du weißt Bescheid Ich brauch gar nichts sagen Ein Blick reicht Und wird unser Alltag hier zu grau Packe ich dich ein Wir sind dann mal raus Que paseo, que paseo imperdible Realmente te cuento de hadas Su castillo Mandado a construir Port Sigfrido de Luxemburgo En el año 964 Actualmente en ruinas Es uno de los más antiguos del oeste de Alemania Que gran atractivo posee su casco inundado de bares y restaurants Sus terrazas rebosan de viajeros del mundo Que extasiados recorren sus fascinantes callecitas Sentarse a la vera de la cascada Bebiendo alguno de sus famosos vinos Cultivados en abundancia Sobre las márgenes del río Sarre Es un pasaje al disfrute El lugar tiene tanta magia Que bien vale la pena realizar este paseo Lleno de encanto y ensoñación Al llegar al puerto de Trier La emoción es inmensa En breves minutos Un capítulo de la historia viva del Imperio Sacro Se hará realidad ante nuestros ojos Mientras avanzamos curiosos Viendo la bella ciudad Trevelis Ich frag mich, was ich eigentlich will Obwohl ich selbst am besten weiß Ich mach die Augen zu Und dann Sehe ich was die Logik nicht begreifen kann Ich höre auf mein Herz Ich höre auf mein Herz Ich will den Verstand verlieren Es schreit, es weint, es lacht so gern... Y seguimos pisando historia, amigos Seguimos recorriendo junto a ustedes Todas las partes más importantes Y más profundas Sobre todo del mundo romano Estamos acá en Alemania, por supuesto Estamos acá en la ciudad madre Trevelis Esta ciudad que nos cuenta una historia fundamental Sobre cómo fue la vida de los romanos Frente a nosotros Esta puerta negra llamada así Porque bueno, ha quedado los vestigios del tiempo De este tono Pero realmente ahora yo los voy a hacer entrar Vamos a entrar juntos Vamos a recorrer todo lo que es el verdadero casco Y allí sí vamos a compartir con ustedes La visita a la Catedral de San Pedro Vamos a ver una iglesia gótica La primera iglesia gótica de Alemania Y además vamos a estar conociendo con ustedes Todos estos entretelones La importante vida romana que se desarrollaba En ese momento acá, ¿no? El Imperio Sacro Acá la cuna también del cristianismo en ese momento Así que tenemos muchísimas cosas que vamos a hablar juntos Y en principio quería mostrarles lo que es esta ciudad Muy florecida, muy verde, muy sana La verdad me quedé encantada, impresionada cuando veníamos desde el barco Porque tengo que contarles que desde el crucero hay que tomar un medio de locomoción siempre Porque está un poquito alejada la ciudad No es mucho, serán 6, 7 kilómetros Pero hay que hacerlo en un medio de locomoción Los dejo con estas vistas preciosas Y ahora prestar atención porque lo que vamos a ver adentro es historia pura Bienvenidos La Porta Nigra fue construida alrededor del 170 a.C. Como la puerta norte de la ciudad romana Diferente a las otras puertas de la ciudad Escapó a la destrucción Debido a que el monje griego Simeón de Siracusa Se estableció acá en el año 1030 Vivió como un ermitaño en una celda de la Torre Este Pasando sus días cantando y rezando Simeón murió en el año 1035 Hacia fines del mismo año Fue canonizado por el Papa Conjuntamente con el arzobispo Papo von Babenberg De la ciudad de Trier Quien había fundado la iglesia colegiada de San Simeón en su honor La puerta romana fue finalmente regida por las reglas prusianas De la iglesia de San Simeón Solo sobrevive el coro del ala este De la ciudad de San Simeón en su honor Plaza del Mercado Una boca nada de alegría nos invade al ingresar a esta famosa plaza Fundada 1300 años antes que Roma Vemos Algarabía y Bullicio en derredor Rodeada de vistosas casas e infinidad de negocios de todo tipo Donde se destaca la oferta de souvenirs, golosinas y bellos kioscos con flores En el centro de la Plaza del Ayuntamiento se encuentra la Fuente de San Jorge Derrotando al dragón y liberando a la princesa Imagen tan repetida en la cultura europea Es magnífico el detalle de su escultura superior La inmensa Catedral de San Pedro es uno de los principales atractivos que posee este casco antiguo Es la sede del Obispado Católico de Treveris Y se alza sobre los cimientos romanos Augusta Treverorum Según cuenta la historia, Elena, madre del emperador Constantino Luego Santa Elena, donó su casa a Gracio, el obispo de Treveris Y sobre ella se construyó la catedral Originariamente, era cuatro veces mayor que la superficie actual Los cuatro brazos de la cruz formaron el núcleo de la presente estructura La catedral está dotada por un conjunto de bóvedas Y el interior es de tres naves románicas con bóveda gótica Es un edificio colosal que se construyó con diversos materiales Y fue reciclada en varias etapas Aunque predomina el estilo románico Su espectacular órgano es de una belleza sin igual Bueno y así en este recorrido que estamos haciendo Ingresando a lo que es la iglesia de San Pedro La catedral magnífica con ese tamaño fascinante que tiene Esos altares que llaman, llaman a admirarlos Llaman a la oración, llaman a decir Qué felicidad de estar acá Gracias Dios mío por permitirnos mostrarles Estas maravillas del mundo Aquí en Trebelis, acá en este mundo digamos romano Y ustedes ven justamente la diferencia que hay Entre lo que es esta construcción Con estos arcos redondeados Fíjense las arcadas redondeadas Bien románicos Y acá justo al lado de la catedral de San Pedro Nos encontramos con la primera iglesia gótica en Alemania Esta que está acá a nuestro derecho Verán cómo se diferencian los arcos Ahora siguen con nosotros Nosotros seguimos recorriendo todas estas cosas históricas Que nos hacen tanto bien Porque bueno, es un poco con imágenes Estar un poco actualizado de lo que significa Este mundo tan interesante que tenemos Y turismo y la hospitalidad se los hace realidad La iglesia de Nuestra Señora, contigua a la catedral Se construyó entre 1235 y 1260 Y es uno de los primeros ejemplos de arquitectura gótica alemana Su planta está basada en la Cruz Briega Y la torre encima de la cúpula Acentúa la intersección de las naves En su interior se conservan magníficas reliquias Entre ellas, los frescos del siglo XV Pintados en doce columnas Que simbolizan los apóstoles En 1986 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Conjuntamente con la Catedral La Porta Nigra La Basílica de Constantino El Puente Romano Las Termas Imperiales Y la Columna de Igel Y la Columna de Igel Y la Columna de Igel De Suiza al Danubio Salida agrupar acompañada desde Buenos Aires Próxima salida 13 de junio Disfrute de un viaje de 21 días con desayuno buffet Y 24 comidas en hoteles 4 estrellas Y un crucero fluvial categoría 4 estrellas superior Un recorrido que combina los idílicos paisajes de Suiza y Austria Con ciudades históricas de gran legado imperial En Passau embarcaremos en un crucero para navegar las aguas del Danubio durante 7 noches Visitando sus urbes más interesantes como Viena y Budapest Finalizando este recorrido en Múnich Europa es Bexiu con Sintectur Los mejores viajes acompañados Consulte a su agente de viajes o en Sintectur Al 011 55 54 70 18 Grupo Bexiu arroba Sintectur punto com punto ar Triple W punto Bexiu guión medio Sintectur punto com punto ar Concertar entrevista previamente Los mejores datos, consejos, experiencias y sorteos de viajes Encontralos en arroba muy viajera Seguinos en Instagram para enterarte de todas las novedades Y ganarte excelentes premios Hola amigos, bienvenidos Los estoy esperando El 12 de agosto Apunten porque todos juntos Nos vamos a ir a París A un viaje inolvidable ¿Vienen? Disfruta París junto a Cristina Castro Próxima salida 12 de agosto Un viaje inigualable con estadía de 8 noches en París En Hotel 4 Estrellas con media pensión Es la pausa perfecta para descubrir una de las capitales más fascinantes de Europa Incluye visita panorámica, paseos temáticos a pie por el barrio de Le Marais y Montmartre Navegación por el Sena, excursión a las ciudades cercanas de Chastres, Udère-Soisse y Giverny Cuna de la pintura impresionista Extensión opcional a Londres por 4 noches viajando en el tren Eurostar Consulte a su agente de viajes o en Sintectour al 011 55 54 70 18 Grupo Vexiu arroba sintectour.com.ar www.vexiu-mediosintectour.com.ar Concertar entrevista previamente Castillos, cúpulas, torres Todo al borde del Mosella Este es un pueblito encantador también Pero ahora lo estamos visualizando desde el tren Hemos querido tener esta experiencia De hacer este pequeño tramo Para ver los medios de locomoción Dentro de Alemania que son un ejemplo Es admirable Y su gente, la gente del campo De los campos de Alemania Que solidarios que son Mi agradecimiento enorme a toda la gente que he conocido De un corazón amplio Un corazón solidario La verdad, una gente de primera Muchas gracias Y estos son los recovecos Esta es la dificultad que tiene este río Tiene que ir sorteando muchos, muchos inconvenientes Por eso da tantas y tantas vueltas Y eso es lo que lo hace tan pintoresco al Mosella Precioso Raudamente vamos avanzando paralelamente Al lado del río Mosella La temporada ya vibra con la pasión del verano Barcos, veleros, kayaks, nadadores, ciclistas y gimnastas Se dan cita para gozar la vida Para sentir la adrenalina Que le pone condimento a la vida Y así Vamos llegando al corazón de la ciudad Vamos recorriendo las calles del centro Y todo se ve diáfano, tranquilo Dejando que los edificios nos sorprendan A medida que vamos ingresando al gran espigón Que haciendo triángulo Nos muestra las bellezas de los ríos Mosella y Rin Der Zug ist abgefahren, die Zeit war schön Descubrir la ciudad Descubrir la ciudad Explorar los principales monumentos Y disfrutar del casco antiguo Y la fortaleza de Ehren Breitstein Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Es un reconocimiento impostergable El nombre de la ciudad Tiene origen romano Apud confluentes Que significa Donde flotan todos juntos En Koblenza O más precisamente En el Rincón Germano El gentil Mosella Penetra en su padre El Rino Koblenza Es una ciudad de Alemania Con 114.000 habitantes La ciudad celebró su aniversario 2000 En 1992 Vemos un gran trabajo de restauración Las casas Art Nouveau Han sido renovadas Y las plazas dentro de la ciudad Han sido paisajísticamente redecoradas Uno de los emblemas de la ciudad Es la estatua de Koblenz Urgin Muchos museos e iglesias Promueven un interesante encuentro con la historia La ciudad vieja Tiene forma triangular Con dos lados flanqueados Por los ríos Rhin y Mosella A finales del siglo XIX Se construyó un monumento A la gloria del Imperio Alemán Cuya pieza central Era una escultura ecuestre Del Kaiser Guillermo I de Alemania Koblenza Casa de Jardines Federales En 2011 Es una joya verde En toda la región Y en la que confluyen En Bellísimo Espigón El Rhin Y el Mosella Pero ¿Qué es o quién es el Rhin? ¿Cómo podemos identificarnos con él? Es un sinuoso paisaje Aguas que entre esclusas Nos indica el camino Digámoslo El Rhin Es un ser con una vitalidad suprema Y un vaivén callado y caminante Su música suena como cuando atrae Con las sinfonías legendarias Y convierte en peregrinos A los hombres que los hurcan Es la canción de Loreley Es vida tranquila y romanticismo Es música de épicos castillos Y asombro de brujas escondidas Es paz de estrellas Y aguas dulces Es la grandiosidad de Dios En su obra creativa Es el Rhin Amigos, qué lindo, qué lindo es recibirlos hoy Ahora sí desde el Rhin Comenzamos un nuevo día Está un poquito nublado, lamentablemente Ustedes ven un día radiante de sol Donde todo el mundo se vuelca a las calles Y otro día nublado Pero por suerte no está frío Es una temperatura muy, pero muy confortable Para hacer todo este trayecto Que hemos venido avanzando por el Rhin Y hemos estado viendo cantidad de diferentes castillos Ruinas fuertes, ciudades Todo a la vera nuestra Se va presentando hacia ambas márgenes del Rhin Es realmente una verdadera ruta romántica Llena de viñedos también Y bueno, yo quiero ahora acercarme a ustedes Porque, ¿qué pasa? En breves kilómetros más Va a aparecer la famosa roca Loreley Acá, donde esa sirena Atrapaba con su canto y su belleza A todos los que por acá pasaban No, yo quiero ahora acercarme a las calles Y ya nos vamos acercando a la Gran Roca Una saliente que estrecha el curso del río Haciéndolo peligroso para la navegación Nos alerta Hasta el siglo XIX Este trayecto fue un paso peligroso Debido a los torbellinos y bancos de arena Y antes de atravesarlo Tres tañidos de campanas Instaban a la tripulación a la oración Desde la Edad Media La roca fue famosa por tener tan buen eco Que fue interpretado como poseedora De las voces de los espíritus La más famosa Sigue siendo la de la encantadora Loreley Quien por su belleza sobrenatural Y el canto mágico que entonaba Cautivaba los corazones de los marineros Estos que dirigían la mirada Hacían los altos de la roca Para ver a tan maravillosa joven Olvidaban por un momento los remolinos Y la barca de madera se rompía Y se hundía en el río Y Loreley está ahí como un mito Ella es una sirena Una ninfa que atraía a los navegantes Para hacerlos naufragar Magia y leyenda En este personaje medieval Miren allá donde están esas tres banderas Allá estaba ella sentada Encantando a todos los navegantes Que pasaban por el ring Con su voz y su enorme belleza Ella producía este encantamiento Para que todos Ahí está Loreley Miren ustedes Una roca de 128 metros de altura Y que tiene una profundidad enorme Hacia abajo también Así que bueno Esta es la leyenda linda Que nos encanta siempre revivir Contarles y más ahora Que estamos frente a esta famosa roca Compártanla con nosotros amigos Esto realmente es un paisaje tan idílico Ruta romántica del ring Zona preciosa que discurre A orillas del ring Pasando por espectaculares viñedos Pueblos medievales Con casas de madera E imponentes castillos Que se asoman al río Desde las laderas de las montañas Rudesheim es uno de los puntos Sobresalientes de esta ruta La cultura del vino Está muy presente en todos sus rincones En uno de los extremos de esta calle Está Bromserburg Un castillo del siglo X Que en la actualidad Alberga el Museo del Vino Vamos llegando a un lugar destacado En Oberstrasse Una antigua casa nobiliaria del siglo XV Que más tarde se convirtió En un bonito castillo De estilo renacentista y barroco Acá está el Museo de Sigfrido Después vamos a entrar Muy importante En la actualidad Bromserhof Alberga el Museo Mecánico de Sigbundo Es un curioso museo Que exhibe más de 350 instrumentos musicales mecánicos De entre los siglos XVIII y XIX ¡Gracias! 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 Otra atracción es subir al monumento Niderwald, que conmemora la victoria de Prusia en la guerra franco-prusiana. ¡Gracias! 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 El primer local que abrió lo hizo en 1727. La historia de Rudesheim se forjó en esta calle. ¡Gracias! ¡Gracias! Caminamos por su casco antiguo. Las calles plagadas de turistas nos invitan a descubrir bodegas bajo tierra. Antiquísimos Keller con su bagaje de añejidad. ¡Qué maravilla de 1613! ¡Gracias! 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 Wer bin ich, das gerade ich in deinem Herz bin? Warum? Y vean ustedes qué privilegio, qué placer. No me canso de estar mirando el rin sentada de esta mesa porque claro, los desayunos, almuerzos, las cenas, todo es desde acá. Mientras el barco se va deslizando, vamos viendo todas estas bellezas que tenemos alrededor. Así hemos llegado a Rudesheim, este lugar tan histórico, diría yo, porque claro, conocida como la garganta del rin, porque acá forma como una curva donde se penetra y ahí está nada menos que la guarda, que es un tremendo monumento romano que hacía las veces de guarda, la vigilancia de los barcos que pasaban por el rin. Era una especie de aduana y se ve en su formato los siglos que posee, una construcción sólida que son estos vestigios romanos que han quedado. Y también le debemos a los romanos que hayan descubierto la calidad de vinos que nos da esta zona. Sobre todo que la calidad de Pinot Noir, el Pinot Noir. Es sabrosísimo. Hemos pasado hoy infinidad de bodegas, de céler, de plantaciones, todo en tamaño reducido pero muy sabroso y exquisito. Miren, caminar por esas callecitas tan típicas donde, claro, el turista viene a raudales. Bueno, la gente pasea por sus cable carriles porque toda la ciudad se puede atravesar desde el cielo mirando todo este rin poderoso, rico, invitante. Mire, tiene tantas cosas lindas para ver que estoy enamorada de este pequeño pueblito acá con su hermosísima iglesia de San Jacob. Esta iglesia magnífica, muy despojada, muy enorme, muy inmensa, pero que adentro al entrar, al ingresar, uno siente, como siempre digo, una paz. Y agradecemos permanentemente poder visitar todas estas reliquias del pasado que hoy están acá. Así que, amigos, un viaje imperdible, un viaje soñado, un viaje romántico para ser entre amigos, parejas, conocidos, esposos, amantes. Todos los van a pasar bien. Un beso grande desde acá. Estoy feliz de reencontrarme día a día con todos ustedes y tentarlos, tentarlos para que lo hagan. Nuevamente la noche nos presenta grandes y novedosos desafíos. Saliendo del crucero, nos internamos entre luces y sombras de la ciudad de Rudesheim. El cielo se presenta con un dramatismo inusual. La nudosa Arboleda, la Guarda Romana y la Tormenta en Ciernes. La realidad supera la fantasía, mientras un tren se aleja hacia destinos ignorados. Ya la calle Drosselgasse aparece en miniatura frente a nosotros. Los barqueros del Rhin la hicieron famosa. Parrandas históricas, donde llegan más de 3 millones de personas al año en busca de diversión y placer. Avanzamos curiosos, tratando de desentrañar los secretos del buen Riesling. Esa cepa privilegiada que nos deleita el espíritu. La ciudad de Riesling. Mira, hay un descubrimiento que hay en muchísimas ciudades de Moncán. La calle más angustia de la ciudad. Aquí todo es baile Risas, alegría, diversión Mientras soñamos con prolongar una noche para el recuerdo No te pierdas nuestro programa la próxima semana Seguiremos paseando por Heidelberg en Alemania Y Estrasburgo en Francia Con imágenes y recorridos Como solo turismo y hospitalidad te sabe mostrar Sábados a las 13 horas Y domingos a la medianoche Por Canal 26 Conocer Francia Salida grupal acompañada desde Buenos Aires Próxima salida 27 de agosto Disfrute de un viaje de 23 días en hoteles 4 estrellas Y varias comidas incluidas Un completo recorrido por las diferentes regiones de Francia Comenzando por París Para luego visitar Saint-Michel Saint-Malo Los castillos del Valle de Loire Viaritz Lourdes Carcassonne Aix-en-Provence Y Niza Europa es Vexiu con Sintectour Los mejores viajes acompañados Consulte a su agente de viajes o en Sintectour Al 011 55 54 70 18 Grupo Vexiu arroba sintectour.com.ar www.vexiu-mediosintectour.com.ar Concertar entrevista previamente Back in town Look out old Mac, he's back